Airumada, grábame Vamos a taquearlo, vamos a taquearlo, vamos a taquearlo Vamos a taquearlo, vamos a taquearlo Jordan Music, Jordan Music El que le pone el vacío O se tecla, tócale que tócale que tócale que tócale Tócale que tócale que tócale que tócale Tócale, tócale, toque mi bollo Tócale que tócale que tócale, eh Grabando video perreo en vivo para ustedes Ay, viene, 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 eh Mira como José se monta en la vista Aquí llegué John Wayne pasando revista Si eres de los míos, anotaste la lista, eh Pero no hay cita, eh Métele que métele que métele que métele Tócale que tócale que tócale que tócale Métele que métele que métele que métele Tócale, 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 eh Y salúdame al Cone, el barbero El clave, paqueado, paqueado, paqueado Y yo no recuerdo la suerte Cuando mamá lloraba porque no había nada Jorge Martínez en Canadá Dice A ver a su hermano con hambre y pregunta Y en Montería, Marolis Dime por qué no está aquí Pero ya todo acabó La mala racha pasó Gracias a Dios Puedo decir Ahora es todo y rico Jesús David y Vanessa Martínez Y en Perú Viva Justita Leí de Serpa Néstor Náutica Internacional Hoy toco el cielo Y en Conos El clave que métele Y en Perú yogur Y en Perú Te femeninas Y ajoutel Marilos Looks Y en Perú unto Somos ¡Libut! Elite Bebu Antonio Vea Y la gente de Macarena Dime por qué V Tamera Estoy Pero ya todo acabó La mala racha pasó, gracias a Dios Y puedo decir, ay mi madre Ay mi vieja Mi vieja Dale del peluquero, peluquera Hoy me aparte yo, aquí te espero mi hermanito Ay mi, Ana Carduna Y mi balecina, banda paranta Es un dominio, viene que, 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 yo le puse mero y ahora todo cambió Ay la vuelta, se dio y le doy gracias a Dios Que ahora tengo pala ro Daniela La batona La batona La batona La batona Júpame Júpame Que se me quedó el cráter Llegué 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 Yo le puse mero Y ahora to Cambio Ay la hueca Se dio Y le doy gracias a Dios Que ahora tengo pala ro Y ahora to Cambio Y ahora to Se dio Y en Montería, Juliana y Fabiana Argumedo, Oyo, y los hermanos Castillo, Andrés Madero y Varecita, Eberr Hernández, puro Baja Party, puro Baja Party. Y le doy gracias a Dios, y ahora tengo bailarón. Y ahora, oh, cambio la vuelta, sé yo. Y le doy gracias a Dios, y ahora tengo bailarón. Ay, José. Parado en la raya como un vaquero. Sigo, sigo, sigo. Ay, sigo, sigo, sigo. Uy, otra vez. Y se me echó. Y le doy gracias a Dios, y ahora tengo bailarón. Oye, Mauro, déjalo que hable. Oye, Mauro, déjalo que hable. Oye, la vuelta, sé yo. Y le doy gracias a Dios, y lo power. Puro Baja Party, ay. Como ese empero. El viajará ahí. En Cisarejo. Parado en la raya como un guerrero. Sigo, sigo, sigo. Sigo, 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 sigo. Y el chocolate, chocolate, chocolate. Ay, y ahora, oh, cambio la vuelta, sé yo. Puro Power, Luis del Toro, y mi valecita, ay. Y ahora, oh, cambio la vuelta, sé yo. Y le doy gracias a Dios, y la tengo bailarón. Como ese empero, te pongo el soltero para la raya. Y como un barrero, sigo, sigo, sigo. Ay, sigo, sigo, sigo. Dígalo hasta ahí.